Diablito, lo trabó justo, lo salió para marcar Lucas Rodríguez, insiste River, busca River, mete la pelota muy bien ahora a Mesa por la derecha, sacó el centro Augusto, hay un rebote, le quedó a culito, de espaldas al arco, veremos con Mesa, Mesa otra vez y tapó el arquero y gol, ¡Gol Solari! ¡Gol! 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 ¡De River! ¡Ocho minutos, colido de espalda, la había hecho bien! El rebote le quedó a Mesa, tapó Rofo, espectacularmente bien y el rebote, lo capturó Solari, donde tiene que estar un delantero, y de derecha, la puso en el fondo del arco para que River merecidamente, a los nueve minutos empate el partido, ahora Instituto 1, River 1, llegó Solari para River. Bueno, Rofo solo lo puede, ¿no? Porque primero, después de esa media vuelta de Colidio, le tapa una pelota a Bárbara Mesa, en el palo izquierdo, pero el rebote le da, le cae a Solari, nadie lo marcaba y por eso se queja tanto Rofo, y miramos qué, qué semanita goleadora de Solari. Tres, dos a Boutfield, uno a Instituto, pues es que yo creo que, a ver, hay una jugada, hay una polémica para revisar, que es que cuando River recupera la pelota, yo veo falta de Simón sobre Lodico. Sí, pero el gesto de Merlos a Pires y al capitán de Instituto es la posición del rebote. Le dijo recién. No, Solari está habilitado, si es el rebote, olvidado. Bueno, ese fue el gesto que le dijo Merlos, el rebote. Creo, para mí, lo que se puede estar chequeando es, yo lo veo offside de Solari, pero sí la falta, recupera la pelota Simón, con una falta sobre Lodico. Eso es lo que se puede, vamos a ver, ¿qué están revisando? Eso es lo que yo vi, sí, 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 le comento. Nico Lidio, tres goles de Solari. Tres goles de Solari, sí, señor. Bueno, es delantero, ¿no? Está bien. Podés decir, porque no lo ha metido en los nueve. Claro, porque no sé si era el hombre que se esperaba que rompa la seguida. Echeverry, el centro, el cabezazo. ¡Gol! Pablo Díaz, en el camino, la tocó, creo que Colidio. ¡Gol! ¡Gol! De River, que estaba cerca del segundo, le dije. Vino el centro, el cabezazo de Pablo Díaz, que siempre va a buscar. Junto a González Pires, creo que hubo un rebote en el camino. La pelota se le desvió a Rufo, y River lo da vuelta. 18 minutos, el chileno Pablo Díaz, quiero ver en quién pegó en el camino. No, no rozó nadie, rozó en un hombre de Instituto. La pelota se metió por el medio. Gana River 2 a 1. Termina siendo Brizuela en contra, pero todo el mérito de Pablo Díaz, que anticipó que metió en el frentazo, era cuestión de tiempo, ¿eh? Era cuestión de tiempo, se caía a pedazos. Instituto, esto es lo extraño que un equipo de primera división pueda correr solamente 25 minutos. Lo marcamos durante toda la transmisión. Arruinado, arrastrándose en la cancha la gloria, en cuanto River tuviese puntería, lo iba a dar vuelta, ya está 2-1 arriba. Vamos a ver si ahora puede asegurar rápidamente a River. ¿Sabés que para verla de nuevo? Unidad para Vareiro, otra más. No, porque no está Borja. Entra vos con el partido 2-2, tiene todo para meter el 3-2 y vestirse de oro del paraguayo. La pelota Franco, Díaz, el pite lo busca, Colidio, seguro nunca. Colidio, Colidio... ¡Gol! ¡Gol! ¡Derribe! Y tanto va el cántalo a la fuente. Toda la que te perdiste en el primer tiempo. Y ahora, qué bien que definió de zurda. Una pelota del Pitti, al claro, encortada, como se decía antes. Y Colidio de zurda, ante la salida de Rojo, qué bien que definió. Pero qué pelota que puso. El Pitti Martínez, con revés de pie zurda, una delicia. Y una exquisitez. La definición de Colidio pegala al palo, para que River, a los 36 minutos, en un partidazo. Le está ganando Instituto, 3 a 2. Bueno, si me apurás, si me apurás, te digo, que lo mejor que hizo Gallardo, desde que regresó a River, es recuperar el Pitti Martínez. Es porque no hay ningún otro jugador, en este miniciclo del muñeco, que haya levantado su performance, como decía Mori, en el bailando, como el Pitti Martínez. Qué pase, qué maravilla. Tres dedos, lo dejó solo a Colidio, que había errado mucho el primer tiempo, y que ahora definió de zurda, cruzado, la hizo fácil, gana River otra vez, 3 a 2, gracias a Colidio, pero sobre todo, gracias al Pitti, con pocos minutos, lo mejor, del River de Gallardo, 20 a 24. En River, esos pases, ¿sabés quién te lo metía? El Beto Alonso. Ah, el surdo. Surdo también. Todos los aplausos de Gallardo para Pitti, por ese pase, Guavetotti. No, fue un pase maravilloso, tres dedos de zurda, lo dejó solo. Además, con un defensor encima, la pelota hizo una cumba, para pasar por arriba la cabeza del defensor, y dejarlo solo a Colidio, maravilloso. Sensacional. Dominando Rofo, que va a sacar, tenemos 38 minutos, en un gran partido, lluvia de goles en Córdoba, gana River 3 a 2. Del 4 al 11 de noviembre. Me hubiese gustado que meta un gol, Vareiro. Muniquito, adelanto el comentario, porque no vamos a hacer futbol en el 910, gana bien River, pero yo tengo la idea que el River de Gallardo, no arranca todavía, no arranca, sufrió muchísimo para ganarle a Instituto, 3 a 2 en el final, lo mejor es el Pitti Martínez. Busto, juega para más tantos, se viene el River, le ganó 3 a 2, va a pelear el campeonato, se pone a 6 puntos de Vélez, que juega mañana, Rodríguez, Motoneta, Gregorio, abrió el marcador para Instituto, igualó Solari en el segundo tiempo, Brissola en contra, punso el 2 a 1, igualó a Cebedo, y Colidio, que en la primera etapa, desperdició muchas situaciones, de gol, ante un gran pase sensacional, de Pitti Martínez, le dio la victoria a River, River 3, Instituto 2, final del partido en Córdoba. Terminó el partido, lo relató, Walter Nelson, lo comentó, Toti Pazman, y lo viviste, por Radio La Red. Muchachos, les mando un abrazo grande, ya viene Fútbol 910, les dejamos todos los testimonios, y las notas, abrazo Walterio, hasta la próxima, chau chicos, chau Genezoni querido, chau Germán.